En el mundo existen varios pozos petrificantes, lugares cercanos a corrientes de agua, generalmente pozas naturales o cavidades, conocidos desde muy antiguo y que no tienen nada de misterioso ya que en ellos se produce un curioso fenómeno natural. Un pozo lleno de leyendas y de magia que convierte lo que en el cae en piedra, así es este mágico lugar, si te gusta el contenido suscríbete y dale like. Es una de las atracciones turísticas más singulares del Reino Unido. Se trata de un lugar a orillas del río Nid al que se le atribuyen poderes mágicos, entre ellos convertir en piedra todo lo que cae en él. ¿Quieres conocer sus misterios? El pozo está junto al río Nid, y por lo menos desde la Edad Media es conocida su capacidad para convertir en piedra cualquier objeto que se abandona en él. Es más, sus bordes tienen la apariencia de una calavera gigante, lo que llevó a muchos a pensar que con sólo tocarlos podían quedar petrificados. Se encuentra cerca de la ciudad de Naresborough, en el condado de North Yorkshire, en Inglaterra. Se trata de un espacio al que se considera el destino turístico más antiguo del Reino Unido, pues se cobra por visitarlo desde 1630. Y todo ello, debido a los poderes mágicos que se le atribuyen de petrificar todo lo que cae en él. No hay que pasar por alto la visión comercial que tuvo Sir Charles Slingsby. Este hombre compró el paraje al rey con vistas a cobrar entrada por visitarlo y beneficiarse de las propiedades milagrosas que la población de la zona atribuía al agua de este pozo. Esto ha provocado que desde hace siglos sea lugar de peregrinaje para miles de personas. Los que aquí llegaban traían objetos para convertirlos en piedra y pensaban que con sólo tocar las paredes del pozo quedarían petrificados. Su proximidad a otra zona cargada de misticismo, la cueva de la Madre Shipten, reforzó el halo de embrujo del lugar. En torno a ella gira una leyenda sobre una bruja, hija de una prostituta local, que predijo muchas de las catástrofes que aquejaron al mundo y hechos históricos, el destino de varios gobernantes durante su vida y justo después de ella, así como la invención de los barcos de hierro, el gran incendio de Londres en 1666 y la derrota de la Armada Española. Comenzó con pequeñas premoniciones, pero a medida que practicaba, adquirió más confianza y sus poderes crecieron. Aunque no podemos estar seguros de cuánto de la leyenda es cierta, lo que debe ser seguro es que hace 500 años una mujer llamada Madre Shipten vivió aquí en Naresborougui que cuando ella hablaba a la gente le creía y transmitía sus palabras. La magia del pozo es que desde hace siglos se le atribuye el poder de petrificar todo lo que cae en él. Un poder que, desde luego, está bastante lejos de la realidad. Lo que ocurre realmente es un fenómeno de la naturaleza que se repite en otros lugares del mundo. Durante muchos siglos, los lugareños creyeron que este pozo petrificante fue maldecido por el diablo, un mito alimentado por el hecho de que el lado del pozo se parece al cráneo de un gigante. Vivían constantemente con el temor de que si tocaban el agua del pozo, también se convertirían en piedra. Algunas de estas reliquias se pueden ver incluso hoy en día, como un sombrero de copa victoriano y un sombrero de dama de la década de 1800, ambos convertidos en piedra sólida. Más recientemente, la gente dejó osos de peluche, hervidores e incluso una bicicleta en el pozo petrificante, con resultados similares. ¿Y qué sucede realmente? Pues que los objetos que se abandonan o depositan allí intencionadamente para que se conviertan en piedra, acaban recubriéndose de una gruesa cáscara pétrea. Es un fenómeno que se debe a que las aguas de este pozo tienen una alta concentración de minerales que se van adhiriendo a los objetos que se mojan con su agua. En realidad se trata de un proceso muy parecido a la formación de las estalactitas y estalagmitas en cuevas. Pero a diferencia de estas, que necesitan de siglos para formarse, para que el fenómeno haga su trabajo sólo es necesario dejar los objetos unos pocos meses bajo el agua que se precipita desde lo alto. Hoy pueden contemplarse multitud de ellos, como ositos de peluche, bicicletas, anillos, utensilios de cocina, sombreros, y toda clase de objetos, algunos de los cuales tienen varios siglos de antigüedad. Para desconsuelo de los visitantes de siglos pasados que creían fervientemente en el poder petrificador, no existe ningún cambio molecular de los objetos que allí se dejan. Nada se convierte en piedra realmente. Aunque eso sí, es impresionante la rapidez con la que la costra pétrea cubre los objetos. Pues pasados entre 3 y 6 meses los objetos están recubiertos perfectamente y parecen realmente de piedra. Es muy curioso encontrar cientos de objetos colgados de las paredes del pozo recibiendo el agua que cae sobre ellos a modo de cascada. Son objetos que realmente parecen haberse convertido en piedra, pero que son fruto de ese proceso lento de creación de una capa de minerales en torno a ellos. Hay osos de peluche, bicicletas, máscaras, objetos personales entre los que destaca un sombrero victoriano, etc. Algunos son nuevos y otros centenarios. La primera referencia escrita del pozo proviene de John Leyland, el anticuario de Enrique VIII, que lo visitó en 1538. Curiosamente menciona que los lugareños solían beber sus aguas e incluso bañarse en el dadas las propiedades milagrosas que pensaban que poseía. En 1630 el rey Carlos I vendió las tierras donde se encuentra el pozo Asir Charles Slingsby, quien no dudó en aprovechar la popularidad del lugar para hacer negocio cobrando por la entrada. Así se convirtió en la primera atracción de pago de Inglaterra.